Las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud aplican para futbolistas profesionales, entrenadores y personal logístico. Para el retorno del fútbol a puerta cerrada, se adoptó el modelo de fases. Se inicia con la fase cero o de planeación. Tiene una duración de 28 días y en esta, cada 4 a 6 días se deben realizar las pruebas serológicas o las pruebas rápidas de COVID-19. Cada club debe elaborar un listado de las personas que regresarán a la práctica deportiva, la cual estará integrada por 40 personas. Son 22 jugadores y el cuerpo técnico conformado por un director técnico, dos asistentes, un entrenador de arqueros, un médico, una fisioterapeuta, un utilero, dos personas de aseo, un vigilante de seguridad, dos personas de mantenimiento de cancha, un conductor y cinco jugadores para posibles cambios. El cuerpo médico de cada club certificará el estado de salud y el conocimiento de la historia clínica de los integrantes de la lista y garantizará que ninguno tiene factores de comorbilidad o de riesgo. Luego, los clubes deberán enviar a la DIMAYOR el listado de 27 jugadores con la sugerencia de la división en grupos de 10 miembros como máximo, una separación en grupos con el propósito de realizar tres sesiones de entrenamiento individual y diferenciado. También remitirá el listado del cuerpo técnico con la debida asignación de oficial de seguridad, quien junto con el médico del equipo serán los encargados de vigilar el cumplimiento del protocolo.